Estas peleado en el mundial, he peleado entre valor este, eh. Y tú tienes ocho, ¿sabes? Te han puesto aquí lo de... Yo siempre también lo pongo aquí en el caja. Ah, vale. Ya, ya. Pues nada, tío, con marcas, ¿no? Sí, sí. Nada, no ha salido mucho, ¿eh? Venga, tío, dale. Hoy salimos a ver qué tal. Venga, tío, que vaya bien. Venga, tío. Mola, ¿eh? Jejeje.